De cada 10 bebés que nacen en San Luis Potosí, uno es prematuro, y de estos el 80% logra sobrevivir. Sin embargo, su calidad de vida se ve afectada de diversas maneras. Maduro, la inmadurez puede estar dada desde que no sabe controlar temperatura. Si bebé nace con menos de mil gramos, lo dejas ahí, se enfría y se muere. Entonces controla la temperatura. Un punto importantísimo, no puede respirar, no tiene la madurez suficiente para respirar. Los problemas respiratorios son la principal causa de mortalidad de nuestros pequeños prematuros. Entre las causas de los nacimientos antes de término son las infecciones en las vías urinarias en las gestantes, embarazarse en los extremos de la vida como edades muy tempranas o maduras, así como embarazos múltiples. Desde 1997 se estableció el Día Mundial del Niño Prematuro y este sábado, por primera vez en San Luis Potosí, se festejará en el Auditorio Ramírez Aznar del Hospital Central a las 10 de la mañana. La vida, realmente hay que hacerles un homenaje, ya que son ejemplos de, a pesar de la vulnerabilidad con la que ellos nacen en cuanto a su desarrollo y todas las situaciones que implica, pues realmente es muy importante reconocerlos porque son ejemplos de lucha por la vida. Se invita a los padres con sus hijos que nacieron en forma prematura a acudir con un calcetín del bebé, ya que se tendrá un tendedero donde serán colocados, pues al menos otros 17 estados del país lo realizarán de forma simultánea. Asimismo se dio a conocer que no todos estos pequeños desarrollan malestares, aunque hay que darle seguimiento. No al 100%, depende mucho del niño, o sea, de su organismo, depende mucho del ambiente donde se desarrolla. No es lo mismo un niño prematuro que crece en Ciudad Valles o en alguna parte de la Huasteca que un niño prematuro en el Hospital Central y que se desarrolla, bueno, su ambiente de vida es aquí en la ciudad, en San Luis Potosí. Es muy diferente, pero sí tienen, todos los niños prematuros tienen más riesgos en comparación a los niños que nacieron de término. Sobre los cuidados que debe tener la mujer es consumir ácido fólico tres meses antes de embarazarse y durante el periodo de gestación, alimentarse adecuadamente y que se esté rodeada de estabilidad emocional y evitar el estrés. Planoinformativo.com, Aime Torres.